No está adaptada, primero, porque no hay autobuses, acordes a personas con discapacidad. Segundo, que las calles están deterioradas, tercero, que no hay rampas por donde subir. No todo el mundo tiene carro, no tiene quien le haga el favor de, de repente, de trasladarlo a un sitio o a otro, pero no es el país adecuado para la persona con una discapacidad. No es el país adecuado para poder vivir así, en un país como este. No es el país adecuado para poder vivir así, en un país como este. No. No. No.